Música El modelo Canvas responde a cuatro preguntas ¿Qué quiero vender? ¿A quién se lo quiero vender? Que normalmente cuando se desarrolla el modelo Canvas se atiende primero al quién porque son ellos los que van a definir qué tenemos que hacer Después, cómo, cómo lo vamos a desarrollar que ahora veremos qué elementos se incluyen en el cómo y por supuesto por cuánto nos va a salir todo esto que al final será lo que determine si la idea es viable o no Al final el qué tiene que tener una propuesta de valor Es decir, puedo tener una idea fantástica pero tengo que tener algo diferencial algo que haga que esa propuesta sea única Nuestro cliente es lo que va a definir qué va a ser nuestra propuesta de valor Si estamos hablando de ciberseguridad e infraestructuras críticas pues obviamente el segmento de clientes lo tenemos bastante más definido pero como hemos visto dentro de infraestructuras críticas existen muchísimas organizaciones de distintos sectores que como también habéis mencionado tienen un distinto nivel de criticidad con lo cual tenemos que conocer sus necesidades tenemos que conocer su sector y tenemos que conocer cómo hacer llegar nuestra idea a estos clientes y cómo mantener esa relación con nuestros clientes para que a lo mejor no les vendamos nada de inmediato pero tengamos una buena relación con la que podamos seguir pivotando nuestro modelo de negocio entre el papel y la realidad y podamos ir mejorando lo que estamos ofreciendo en función de las necesidades que tengan cómo vamos a desarrollar nuestra propuesta de valor cómo vamos a desarrollar nuestro producto o servicio para ello tenemos que hacer una lista de cuáles son las actividades que creemos que son clave para poder desarrollar nuestra idea y de esas actividades sacaremos unos recursos que serán los recursos claves pues la estructura de costes es que qué costes vamos a considerar para desarrollar nuestra idea dentro de estos costes tendremos que incluir tanto los productos que necesitemos para desarrollar la idea el equipo de personas que nos va a ayudar a desarrollar esta idea si necesitamos a alguien más y todos esos costes asociados a la adquisición de esos elementos que van a hacer que podamos desarrollar nuestra idea el flujo de ingresos igual qué ingresos esperamos conseguir al sacar nuestra idea al mercado y para ello tendremos que hacer una estimación de cuánto está costando un producto similar en el mercado y qué tipo de precios se están aplicando a esos productos para hacer una estimación realista de lo que van a ser esos ingresos la idea de este segundo bloque es que vosotros realicéis un caso práctico siguiendo el modelo que hemos descrito cumplimentando todos los elementos que hemos visto en la diapositiva anterior hay que pensar qué es mi idea, cómo la voy a materializar y qué se me da bien, qué quiero hacer estamos en el sector de infraestructuras críticas y estamos en el ámbito de la ciberseguridad vamos a ceñirnos a esos dos ámbitos para intentar desarrollar ideas que podamos completar con el caso práctico ahora habláis vosotros vamos a eso Gracias por ver el video.